Música ¡Muchas gracias! Liz Jefferson, una buena vida. El ganador pertenece a la Comunidad de Ciencias Sociales, él es Germán Andrés Gordes. ¡Muchas gracias! El ganador pertenece a la Facultad de Mercadeo, Comunicación y Artes, él es Julián Andrés Arias Salazar. Una frase de alguien que alguna vez se la escuché y me parece bastante importante y es que un papa no le suelta un hijo a nadie, solamente un profesor. Entonces para que tengamos en cuenta como educadores de personas, que estamos educando personas. Este es un gran logro para mi vida profesional y la verdad agradezco mucho a todos mis estudiantes que me apoyaron porque realmente sé que lo hacen con toda la honestidad. Solo me queda tratar de mejorar cada día más para que yo pueda aportar un poquito en el proyecto de vida de cada uno de mis estudiantes. ¡Muchas gracias! Gracias a todos los estudiantes, los docentes, por venir a asistir y poder participar. Felicitaciones a los ganadores. Espero que hayan tomado un rato agradable y feliz día. ¡Muchas gracias! Gracias!